Hola, soy Sofía Malamute, estamos en la inauguración de mi muestra Miau Miau, es el 13 de marzo del 2015. La muestra para mí fue una catarsis de mi caída, que es esta foto exactamente, hace dos años, andando en un skate, y a partir de ahí muchas cosas en mi vida cambiaron. Todas las fotos que van a poder ver en la muestra son a partir de la caída. También hay una serie de polaroids que describen desde el primer día de la caída hasta el día de la recuperación, que fueron 10 días. La idea es que todas las imágenes que van a polvar es una mirada subjetiva y objetiva a la vez. Espero que la disfruten, espero que puedan entender lo que quiero transmitir con esto y que se sorprendan. Hola, soy Mariano, soy uno de los directores de Miau Miau, galería de arte contemporáneo, bastante enfocada en la producción de los jóvenes. Estamos en nuestro quinto año ya y estamos hace un tiempo dedicados a explorar qué pasa en la ciudad de Buenos Aires entre los jóvenes artistas. Este mes es la muestra de Sofía Malamute, que es una fotógrafa muy joven, que está haciendo un trabajo de diálogo entre el mundo de la moda y el mundo del arte muy interesante desde hace un tiempo. Y nos interesaba mostrar eso y esta es su primera muestra individual, con lo cual estamos muy contentos de tenerla acá. Soy Raúl Flores, soy el curador de la muestra de Sofía Malamute en la galería Miau Miau. Llevamos trabajando en este proyecto un poco más de un año y la muestra está articulada básicamente a partir de un accidente. Utilizamos el accidente como metáfora de la edición. Es una edición accidentada a partir de un quiebre de su mirada. No nos vamos a encontrar con imágenes que nos miran de frente, sino muchas imágenes de costado. Trabajamos muchísimo tiempo y creo que ha sido un buen trabajo, sobre todo porque hemos unido tres generaciones. Y estoy muy contento. Gracias. Hola, soy Cynthia Cohen, la mamá de Sofía Malamute. Estoy acá en la inauguración de mi hija, que es algo como increíble, de extraordinario, de situaciones que uno puede vivir y que te pueden pasar en la vida. Bueno, esta muestra de Sofía es una muestra curada por Raúl Flores, en donde los dos hicieron una selección de sus fotos y armaron una historia de Sofía entre un antes y un después, como de este suceso de su vida, que fue como un mega accidente. Su mirada es como muy pictórica y su fotografía es muy auténtica. No hay como, ni una especulación de ningún tipo. Así que bueno, nada, feliz de estar acá, en Miau Miau, y de poder acompañar a mi hija. Hola, mi nombre es Fran Ferrari, estamos acá en la muestra de Sofía Malamute, disfrutando, pasándola bien. Y bueno, nada, a mi el cuadro que más me gusta es este, que es de cuando Sofía se cayó en la patineta y se hizo concha. ¿Se puede decir concha? Bueno, se lastimó bastante y me gusta, me gusta mucho. Así que, des una vuelta. Hola, mi nombre es Bárbara Lombardo, estoy acá en la muestra de Sofía Malamute, en la galería Miau Miau. Yo quiero mucho a Sofía y sigo sus pasos y le auguro un futuro increíble. De las fotos de la muestra, la que más me gusta es esta, porque sé lo que significó para ella este momento en su vida, lo importante que fue. Y la verdad que yo sentía que en algún momento se iba a pegar un palo, porque iba viviendo muy rápido y muy fuerte. Y yo me acuerdo que le decía Sofía tranquila y bueno, resultó que sucedió esto. Pero con mucha actitud lo superó y acá está, habiendo transformado todo eso. Bye. Hola, ¿cómo están? Soy Jackie. Esta es la muestra de mi gran amiga Sofía Malamute. Estoy muy contento de estar acá y de ver la evolución de una gran artista y además una persona que quiero mucho. Y bueno, nada, esto fue la muestra de Sofía para Regia TV.